Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy pero que muy bien hermanos y pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí para hablarles acerca de un video que se hizo bastante, bastante viral dentro de TikTok y que pues bueno, es acerca de un personaje nuevo, que bueno, no es tan nuevo porque ya está en el juego pero en muchas regiones o en muchos lugares aún no está disponible para comprar muy pocas personas lo tienen y muy pocas personas lo han probado incluso yo me metí a buscarlo por todos lados porque si yo ya lo había visto e incluso creí que ya había salido pero no, así que pues bueno chicos, estoy hablando acerca del personaje Luna que es un personaje la verdad es que bastante bueno y bueno, este video que se hizo viral fue hecho por un gran creador de contenido la verdad es que sus videos son bastante buenos, se explica bastante bien pero creo que estoy un poquito en desacuerdo con él ya que creo que la habilidad no funciona de la manera en la que lo explicó habrá que probarlo más adelante o esperar a ver para hacer más pruebas, vale pero yo les voy a explicar cómo es que funciona esta habilidad desde mi punto de vista y por qué creo que es así así que creo que deben de prestar mucha atención a esto ya sabemos que Luna es un skill que te hace incrementar la velocidad de disparo de todo lo que tengas en la mano y donde más se le puede notar es en armas como la SCAR y la M10-14 si usas estas armas y le pones una skin de velocidad de disparo y más aparte equipas a Luna obtendrás un arsenal muy pero muy roto pues bueno chicos desde ese punto de vista pareciera que la habilidad la verdad es que si está bastante bastante buena pero quiero que presten atención hermanos aquí la habilidad dice aumenta 2% la velocidad de disparo cuando el usuario le da a un enemigo máximo 6% de la velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento ahí está el punto y la habilidad se reinicia al sobrevivir el combate aquí la diferencia es en este punto chicos donde dice cuando el usuario le da a un enemigo máximo 6% de la velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento o sea el arma que tengas en uso pasa de tener porcentaje de velocidad de disparo a tener un porcentaje de velocidad de movimiento en el personaje es decir en tu muñequito el arma no va a mantener esa velocidad de disparo y es que para eso simplemente hay que leerlo en repetidas ocasiones leerlo bien porque los puntos y las comas hacen mucha diferencia ahora vean chicos de nuevo aumenta 2% la velocidad de disparo cuando el usuario le da a un enemigo máximo 6% de la velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento y la habilidad se reinicia al sobrevivir el combate pues bueno chicos ahí está esa es la gran diferencia hermanos que pues bueno por ejemplo si nosotros le estuviéramos disparando a una pared glue a un carro obviamente la velocidad de disparo estaría ahí pero por ejemplo digamos que le estamos disparando a una pared glue y pues bueno la velocidad de disparo está full con tu skin con 2 de velocidad de disparo y con tus 3 chips y con la habilidad de luna le estás reventando a la pared súper rápido pero en cuanto tú le des el disparo al enemigo ese se desactiva esa habilidad y se convierte en velocidad de movimiento esa es ahí la diferencia ahora otra cosa importante estuve buscando muchísimos videos acerca del personaje luna porque la verdad es que me llamó mucho la atención se me hizo bastante interesante así que vean la habilidad como tal te explica que aumenta 2% y luego máximo 6% de la velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento creo que hasta ahí todo bien entonces eso es solamente en el nivel 1 chicos o sea es muy poquito el cambio pero sin en cambio en el nivel 6 8% de velocidad de disparo y 15% de la velocidad de movimiento para mí se me hace algo brutal está bastante bueno porque digamos que tú le revientas la pared glue a alguien y se queda sin paredes y empieza a huir pues bueno puedes igual moverte muchísimo más rápido porque la velocidad de movimiento también se nota mucho al correr entonces la verdad es que está bastante buena yo creo que sí puede ser una habilidad buena pero no como para hacer tanta combinación y hacer que pues el arma sea súper rápida incluso skin hits yo la verdad es que te admiro demasiado y todo pero creo que en tu video la verdad es que no sé me gustaría que si estoy equivocado me lo hagas saber pero es que en tu video yo veo que en tus clips donde se ve que el arma dispara demasiado rápido se ve como si hubieras aumentado la velocidad del video justamente en ese momento y pues bueno si estoy equivocado házmelo saber que yo sabré aceptar mi error y si no pues lo único que te diría es que seas un poquito más sincero con lo que hablas vale hermano es todo no quiero entrar en polémicas ni nada solamente que pues creo que así lo vi yo como te digo puedo estar equivocado puede ser que no así que pues nada más eso hermano y pues bueno chicos como les digo en caso de que skinnets tenga razón y la y la habilidad esté súper rota y aún así dándole al enemigo tengas esta velocidad de disparo va a ser algo brutal porque imagínense combinarlo con esta scar por ejemplo que tiene ya dos puntos de velocidad de disparo luego los puntos de velocidad de disparo de luna y luego los puntos de velocidad de disparo que te dan los chips sería una brutalidad utilizar este tipo de armas pero pues bueno a pesar digamos que skinnets tiene razón sería brutal pero si no tuviera razón también sería una habilidad bastante buena porque imagínense reventar en una pared a la velocidad de la luz hermano de que pasa un carro súper rápido cerca de ti y lo vas a poder reventar porque le vas a pegar más tiros al carro y el carro va a explotar y al final de cuentas puede ser algo que te va a ayudar demasiado a generarte bastantes bastantes kills sin ningún tipo de problema hermano y la verdad yo desde ese punto de vista lo veo fabuloso lo veo impresionante pero como les digo en cualquiera de los casos la habilidad creo que si está buena creo que está bastante bien para hacer una habilidad así que pues bueno ahora sin tocar ese tema quiero recomendarles esto chicos que esto es una verdadera hermosura y a mí me ha ayudado demasiado a subir mi KD Raid en esta última temporada después de no haber jugado durante mucho tiempo ya que una vez que te acostumbras a esta combinación de habilidades mejoras demasiado chicos y es esta esta combinación de habilidades sirve más que nada para cuando le estás dando un enemigo y al final se termina cubriendo con su pared glue pues bueno lo terminas reventando sí o sí con Laura y con Moco y con esta habilidad de rompehielos que se llama así la habilidad de Iris terminas reventándolo a través de la pared está bastante buena se la recomiendo y pues bueno esta habilidad tiene una desventaja que hace que el daño sea menor a la hora de disparar a través de la pared pero con Wolfram como que igualas un poquito el daño no es lo mismo que si le dieras obviamente sin pared pero sube un poco y más porque si le das a la cabeza que es lo que ocupamos al equipar la habilidad de Moco pues bueno se convierte en una combinación de habilidades realmente brutal ahora una vez que ya les he dicho esto y que les he contado mi opinión acerca de todo esto espero que les haya gustado el video suscríbanse si son nuevos en el canal y sin más nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!